Buenos días, yo soy Solángel Echanaguccio, estoy ahorita, me encuentro ahorita en el sector 2 de Caña de Azúcar, en la avenida 4, donde estamos denunciando este bote de agua servida, que aproximadamente tiene más de 5 años, afectando a las comunidades de esta zona. Bueno, realmente hacemos un llamado a los entes que se ocupan de este tipo de situaciones, que hagan por favor la voz cantante, nosotros a través de esta denuncia, para que esto se solucione, porque esto aquí al frente tenemos una señora encamada, de los cuales la señora no puede salir ni siquiera aquí a la puerta, porque el olor es insoportable. ¿Han acudido a las autoridades? Sí, se les ha dicho, han venido a hacer como le meten la bombita de hidrojet, y trajeron ese tubo que está aquí, y lamentablemente ahí se quedó, y no han hecho nada, porque esto es un trabajo que no es de meterle hidrojet, sino de reventar y hacer la tubería correspondiente, para que esto no suceda, porque estamos colapsados, de verdad, en toda la zona del sector 2 de Caña. ¿Cuántas viviendas?